El gran pacto prometido por el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha en su discurso de investidura se firmará el próximo lunes. Lo ha anunciado el propio Emiliano García Pagé en su visita al stand que la Junta ha estrenado este año en la Feria de Albacete. Con 1.400 medidas concretas e iniciativas que hasta el 2020 van a ser capaces de movilizar 3.429 millones de euros dedicados al crecimiento económico, a la generación de empleo y hecho por consenso entre sindicatos y empresarios. El presidente ha asegurado que este plan será el eje conductor de cómo se van a hacer las cosas durante el próximo año en la región. Y ha anunciado que el miércoles se dará otro empujón a la economía con la firma de un segundo pacto con el que se van a eliminar trabas burocráticas para las empresas. Le vamos a dar un hachazo definitivo a muchos trámites y rutinas administrativas, sobre todo con la idea de facilitar la gestión y creación de negocios, de empresas, facilitar el movimiento económico y sobre todo de evitar trabas muchas veces innecesarias. García Pagé ha explicado que el calendario presupuestario depende necesariamente del Gobierno central, pero ha asegurado que su equipo de Gobierno tiene los deberes hechos y que están preparados para trabajar con o sin formación de Gobierno.